El empate entre Alaves y Betis ha generado polémica y es que después del partido ha habido un cruce de declaraciones entre Aleix Vidal que marcó el primer gol y Garitano que ha contraatacado a su jugador en las que Aleix Vidal ha criticado a su entrenador diciendo que es muy defensivo y que hay que poner más delanteros y Garitano ha dicho que hay que tener cuidado con lo que se dice. La verdad es que en el minuto 78 el Betis se quedó con uno menos y el Alaves no lo aprovechó y Garitano pensó quizás más en puntuar que en lanzarse el ataque y Aleix Vidal quería los tres puntos. Aquí os dejo con el cruce y la guerra de declaraciones. Quizás meter más jugadores de ataque, yo creo que cuando el rival se queda con uno menos la lógica dice que puedes tener el peso del partido o que puedes crear más ocasiones pero si metes gente defensiva en vez de ofensiva se complica más. Que yo las cosas las que te haya que decir las diré dentro, más jugadores de ataque es difícil, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, a veces qué se dice porque es importante saber dónde estás, qué equipo tienes, cuál es el objetivo y si te olvidas de eso pues te puede pasar fácil. Gracias por ver el video.